La música y el canto se han convertido en una oportunidad para los niños del oriente de Cali En Kyubo visitamos el asentamiento Villa Esperanza para conocer la labor de una fundación que desde hace 5 años trabaja por los más pequeños de las comunidades Sentí la necesidad de apoyar el talento de mi ciudad y especial el de los niños y niñas pero con un agregado muy diferente, que sean de barrios populares que no tengan la oportunidad ni la capacidad económica para estudiar música Hemos estado en diferentes barrios, ahora para esta entrevista estamos en el asentamiento Villa Esperanza quienes no lo conocen estamos cerca, Pisamos 3 y Potrero Grande Las actividades con ellos las estamos realizando todos los sábados desde las 2 de la tarde ¿Cómo nació la fundación? Bueno, nació de buscar en los barrios populares el talento en los niños y en las niñas y apoyarlos por medio de la música, para que no se pierdan el camino de la delincuencia de la droga, de las pandillas, sino que tener la música como una herramienta para la prosperidad de los niños y niñas en los barrios populares Vamos casa por casa, desde ahí donde empezamos nosotros, tocando las puertas hay muchos niños que ya nos conocen, entonces saben la hora y ya nos están esperando Aquí entonces encontramos en los asentamientos y en los barrios populares muchas iniciativas, aparte de la nuestra que es la música, también encontramos profesores de deporte que vienen a practicar y enseñarles diferentes prácticas como el fútbol que eso también es un motivo para los niños muy especial, para alejarlos de los entornos negativos Pues el proyecto mío es hacer una escuelita de fútbol acá en el asentamiento Villa Esperanza porque yo creo que acá hay muchos niños con talento, niñas que también les gusta el fútbol y pues me gustaría sacarlos del barrio para que despejen la mente, para que jueguen y pues para que se divierta ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser cantante, ayudar a la gente y policía Yo quiero ser cantante, hacer policía y jugar fútbol Y ayudar a las personas Yo quiero ser cantante, ayudar a las personas y enfermera Yo quiero ser cantante, ayudar a mi mamá y jugar fútbol Que esto lo tomen como una herramienta para ellos, para su familia, para su barrio Que sepan de que la música no es solo algo de diversión sino que es potencia, es algo muy importante para sus familias para un beneficio social, económico, de prosperidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!